Ahora usamos la modalidad de cerrar el perímetro por el hecho de muchos casos de vandalismo que tenemos acá dentro del parque. Esa es la intención, es de preservar un poco lo que está a la vista. El límite está dentro del parque, lo que se va a cerrar, siempre dejando espacio para el peatón. Estar libre esa zona da lugar a que los autos y las motos transiten donde anda el peatón. Acá la intendenta ha invertido mucho dinero para hacer las sendas peatonales y bueno, es un descontrol que hay. Queremos preservar todo eso. Acá la unidad número 3 nos dio el aval para poder hacer ese trabajo de mejorado, ¿no es cierto? Es un beneficio para todos los vecinos. Acá lo estamos haciendo con los muchachos del parque, ¿no es cierto? Y nos puede llevar un tiempo prolongado porque no solamente nos dedicamos exclusivamente a eso. También hacemos el mantenimiento de todas las comisiones vecinales. Entonces por ahí nos dedicamos al parque y nos dedicamos afuera también. Y bueno, la necesidad que tenemos acá es de traer gente que se involucre, ¿no es cierto? Con nuestro parque, el único patrimonio que nos está quedando en la zona y tratamos de entre todos preservarlo.